Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan para que más puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia de crecer y la proteja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no lleves los pasos Ojalá que la sede acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase el ángel, que me rompo Ojalá que se enamora, un disparo de nieve Ojalá que las hojas no crees que te lleve a poder Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los centros, en todas las visiones Ojalá que no pueda, totalmente ni canciones Ojalá que la aurora lo de vientos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz Ojalá que las paredes no devengan su rueda camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de mí Ojalá que la sede acabe la mirada constante Ojalá que la palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase el ángel, que me rompo Ojalá que se enamora, un disparo de nieve Ojalá que las hojas no crees que te lleve a poder Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los centros, en todas las visiones Ojalá que no pueda, totalmente ni canciones Ojalá que la sede acabe la mirada constante 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 Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni canciones ¡Gracias!